Bueno, Fidel Ortega, la única dama presente acá en las calles de pista. Contanos qué sensación tuviste de esta primera fecha. La verdad que muy feliz, contenta. La verdad que no se sabía si podía venir hoy, pero mi papá hizo todo lo posible para poder estar presente. Y muy contenta, la verdad. Nerviosa también. Tuve una cajera antes de la pandemia y todo, pero como se paró, después de mucho tiempo ya se pudo volver. Bueno, seguramente vas a seguir el campeonato. Sí, sí. Esa es la idea por ahora. Sí, a mi familia, sobre todo a mi papá, a mi abuelo, que son los que hacen todo lo posible para que yo pueda estar presente en las calles. Y empieza a llegar la hinchada y puedo escuchar tu voz. Botineros en la cancha, te grita el gol.